Hoy llegué hasta aquí, me siento feliz, conocí a tu gente Por tus calles voy buscando el amor, todo es diferente Trae mi canción, toda la emoción de mi tierra amada Por eso mi canto tiene nostalgias del Paraguay A ti campo grande, brindo este homenaje Por ciudad morena, por eso canto de corazón Cuando yo me vaya de aquí, tu recuerdo me seguirá Tienes la belleza y la misma luna del Paraguay Tienes el calor del amor, tienes la ternura de Dios Oh ciudad morena, ciudad morena de mi querer A ti campo grande, brindo este homenaje Oh ciudad morena, por eso canto de corazón Cuando yo me vaya de aquí, tu recuerdo me seguirá Tienes la belleza y la misma luna del Paraguay Tienes el calor del amor, tienes la ternura de Dios Oh ciudad morena, ciudad morena de mi querer Música